Muy buenas a todos, soy ServalSans y hoy continuamos con un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go Pikachu después de habernos pasado ya a la liga, acabamos de completar ya, digamos, la historia principal y nos queda el postgame, que en este juego es un poquito cortito, pero bueno, hay algunas cosas interesantes que hacer sobre todo los legendarios y un par de combates interesantes ¡Hola! Oye Serval, voy a subir, venga, si subes, ya estás ahí Buenos días, campeón de canto No te acostumbres a que te llame así porque pienso revertarte el título en cuanto pueda Pero bueno, cambiamos de tema, ¿te has enterado que se ha avistado un Pokémon que parece la mar de fuerte? Quiero atraparlo ¡Ja, ja! Ya sabía que te pirarías por él en cuanto te lo contase Lo avistaron cerca de Ciudad Celeste, obviamente es que se ha abierto la cueva de Mewtwo Y según dicen, se refugió en una cueva A mí también me pica la curiosidad por saber qué clase de Pokémon es, vamos a buscarlo Venga, vamos a ver quién lo encuentra primero En fin, que se ha avistado ya a Mewtwo, lo que pasa es que Mewtwo lo vamos a dejar para el final porque es muy jodido Es muy jodido luchar contra Mewtwo Bueno, ahí está Mami y eso, que no vamos a hacer nada Y salimos a Pueblo Palette otra vez Al haber ingresado en el Hall de la Fama, los horizontes de tu mundo se han expandido Ahora puedes surcar los cielos por donde quieras con Dragolite, Aerodáctil y Charizard Bueno, mola ver que ahora puedes ir a más sitios, ¿eh? ¿Te acuerdas de mí? Soy Cedirio, nos conocimos en la Ruta 1 Pues no, la verdad es que no me acordaba de ti Y tengo una noticia para ti, campeón Han aparecido entrenadores maestros por toda la región de Kanto Cada uno de ellos está especializado en una especie de Pokémon Te recomiendo que empieces enfrentándote a la maestra de Pikachu La encontrarás en el bosque verde Si quieres que te dé más información, no te cortes y pregúntamelo Bueno, el queso es que ahora, si tenemos uno de los tres Pokémon que nos han dicho Podemos volar y volaríamos igual que lo haríamos por el carril bici O sea, volaríamos por encima de los edificios Eso en verdad es para ir más rápido Y te salen menos Pokémon por el cielo También te salen algunos, pero te salen menos Por aquí no sé si el profesor Ous nos daba algo Pero bueno, en verdad a mí lo que me interesa Es ir a... A por Articuno, que vamos a empezar con él Me alegra verte, ¿cómo va tu Poké? Vale, simplemente me va a hacer esto Magnífico, me encanta coleccionar cosas Y venga, lo que tú digas No nos da nada Así que venga, aquí oficialmente ya sí que empieza Una de las cosas de los combates interesantes que había dicho Es lo de enfrentarnos a los maestros Pokémon Pero los maestros Pokémon son muy jodidos Tienen los Pokémon al 70 y pico O incluso al 80 O sea, es una locura, pero de las guapas, ¿eh? Pero bueno, es una de las cosas interesantes que quiero hacer Escuchad, ¿y este qué le pasa? Ha visto gente bailar y se ha venido arriba Ten cuidado como está el Pikachu En fin, vámonos a... Vamos a empezar por, como he dicho, por Articuno Así que nos vamos a volar a la Isla Canela Voy a empezar con él Después lo voy haciendo así en orden Después faz dos, después mol tres Y despido ya Mewtwo Así que venga Lo primero, venirnos por aquí Usar el Surkaguas Quiero usar repelentes y esas cosas Para que no nos molesten mucho los Pokémon salvajes Lo que no sé si tengo Tengo tres repelentes normales De momento me van a servir Pero tengo más cosas Sí, tengo tres super repelentes y tres repelentes máximo De momento para esto me sirve Pero tengo que comprar Tengo que comprar unos cuantos En fin Nos vamos a venir por aquí arriba ¿No ves? Ese es un maestro de los Pokémon Por ejemplo, ese tendría... Solo nos podemos enfrentar a él si tenemos un Tentacruel Y solo nos podemos enfrentar a él con Tentacruel O sea que es que es muy jodido O sea, es Tentacruel contra Tentacruel en ese caso Lo que pasa es que el suyo estaría al 70 y pico Y sería una locura Pero bueno Para lo que yo quiero hacer Necesitamos derrotar a seis de estos bichos Mira, ahí hay una de Cloister Y nos metemos para aquí Necesitamos derrotar a seis de esos entrenadores Que está hecho para que sean los seis de tu equipo Más que nada Lo que pasa es que los tengo que entrenar un poquito Para poder hacerle enfrente A los entrenadores maestros De los tipos de Pokémon que tengo yo O sea, yo me podría enfrentar Al de Arcarine Al de Alakazam Al de Clefable Blastoise Pikachu Y... ¿Quién me falta? Que no he dicho Y Nidoquil Son los seis A los que, digamos Tengo los Pokémon en mejor nivel Y son los seis con los que me podría enfrentar Bueno Ha dejado de hacer efecto ya Vamos a usar otro de momento Para que no nos salgan Pokémon Lo bueno es que aquí ya tenemos Las rocas puestas Mira, ahí hay uno de Dragones Tenemos las rocas puestas Porque si os acordáis Nosotros ya pasamos por aquí Cuando estábamos yendo de Ciudad Fucsia A... A Isla Canela Así que este paso ya nos lo ahorramos Pero no hice nada de lo del puzzle de... De... Articuno Así que venga El puzzle está justo aquí ¿Vale? Es muy facilito Si ya habéis hecho aquello Muy facilito llegar al puzzle Simplemente hay que Pasar esta de aquí Al mismo puzzle Que en las otras ¿Vale? No ha cambiado absolutamente nada Lo único que se hace es más pesado Porque hay que darle a la A Cada vez que queramos empujar La puta piedra de los cojones Así que venga Hasta el fondo Hasta el fondo Para quitarla Vamos, no hace falta hasta el fondo Lo puedes dejar ahí Y tirar esa piedra por ahí Vale Primera lista Segunda Esta sí que hasta el fondo Una Y dos Y ahora bajamos Uno Dos Por ahí Por ahí Por ahí El repelente ha dejado de hacer efecto Vamos a tirarnos otro Y por ahí ¿Vale? Y con esto ya sí Llegamos a Poder tirarnos Porque ya están las dos rocas aquí Han Han frenado el flujo del agua Este hace surca agua Porque si no nos ahogábamos Aquí ya está este Queriendo decir La tensión Se corta con un cuchillo Intimida a Sergia Vale Está ya nervioso Porque está aquí el El entrenador Y mira Aquí está el maestro De Articuno Por aquí Ya está Articuno Ahí Ahí está Articuno No sé si había algo más Aparte del sujeto que hay ahí No No hay absolutamente Nada más Vale Pues Vamos a Coger esta perla grande Y nos vamos a enfrentar aquí Articuno Que vamos a guardar primero la partida Y venga Que nos vamos a enfrentar a él Simplemente nos ponemos aquí delante Está guapo Está muy guapo Y se viene animación Con todos los Pokémon legendarios Ay El aliento congelado Y música de combate Pokémon normal y corriente Y tenemos que luchar con él Es Articuno Varias características han aumentado Ya sabéis Igual que pasó con el Snorla Igual que pasa con los Ultraentes En Sol y Luna Aquí Las características Aumentan Además le aumentan todas Vale El ataque y la defensa Excepto la precisión y la evasión Las normales Digamos Le aumentan Pero bueno En verdad Le puedo hacer Perfectamente el Picaturbo Porque el ataque crítico Ignora que se le haya subido la defensa Así que vamos bien con eso Toma ya Le damos el buen golpe crítico Hace reflejo Cuidado Y otra de las cosas Acordaros También pasa con el Snorla Tenemos un tiempo de combate No sé Porque nunca lo he hecho Que es lo que pasa Cuando se acaba El tiempo de combate Pero Hay que tenerlo en cuenta Y venga Vamos a hacerle Un Picaturbo Que en verdad Con el Este Con el Picaturbo Este Es muy fácil De derrotarlo Tanto a este Como a Moltres Zazo ya si cuesta Un poquito más Y bueno Tenemos aquí Articuno Ya si que si Pequeño Para capturarlo Así que Vamos a empezar Con una Frambu dorada Y A ver Ahí Y ahí Uy Uy Que se movía Uno Dos Tres Casi Es bastante fácil De capturar ¿Vale? Aunque salga el círculo Ahí rojo del infierno Eh Es facilito ¿Vale? Yo por lo menos Si no recuerdo mal Al propio Le he tirado demasiado Para el lado Al propio Articuno Me costó Dos tiradas Me parece A Zazdos una Y a Moltres otras dos O sea Cinco pokeballs Entre los tres pájaros legendarios La verdad es que no está nada mal Y venga Uno Y nada Ahora por hablar Aquí me va a costar Bastante más Pero vamos Que no es difícil No es nada difícil Por lo menos en la otra En la otra me salió A ver Ahí Ala Me he pasado un montón Ahí No le he dado bien No le he dado bien Porque la he tirado Antes de que se cerrara El círculo del todo Dos Como veis Se mueve bastante Lo que es la pokeball Y todo Y estoy por tirarle Una La tano dorada Para que se esté Quietecito Ahora cuando pase por el medio Ahí Y se me ha ido un poquito Para el lado Pero bueno Está bien Ahora el círculo Es muy chiquitito Va muy despacio Lo puedo meter Casi Uno Pues si ahora Todo lo fácil Que me había resultado En la otra partida Me va a costar Aquí ahora Ahí Y casi 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 Uno Joder Me va a costar La vida Y me quedan Además Poco Framuz Dorada Ahí A ver Ahí Vale Le quería dar Ahí el genial Pero no le da Venga Una Y nada Ahora que te has quedado Quietecito Nada Se va para el lado Y no le doy bien Ahí No le doy bien Si le he dado Ahí le había dado bien Casi Vamos a tirar La otra Framuz Dorada Ahora está Quietecito Y te la Ay no te muevas Tío Que estaba ahí Bien Y casi Tío Casi 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 Uno No 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 O sea Ya olvidaros De lo que os he dicho De que era fácil Porque es que Me está hinchando las narices Fíjate que gasté Cinco putas Ultraval En la otra partida Tío Entre los tres pájaros legendarios Y en esta Ya llevo aquí Por lo menos Veinte Ultraval Con el Mierda este Uno Dos Tres Nada Que no me quiere No me quiere Estarticuno Es la última Framuz dorada Después vamos a tener Que ir a pelo A ver Ahora Joder No le doy bien Tío Dos Tres Ahora que estás quieto Perfecto Venga A ver si todavía Por alguna casualidad Se quedase El El efecto De la Framuz dorada Anterior Pero que va Venga aquí Con el genial Uno No, no Que no quiere Solo me queda Esta Framuz plateada No me quedan Framuz normales Me parece Y ahí No Joder Le he metido por la cola Tío Uno Y nada Framuz plateada A tomar por culo Y no le doy ahí Bien Uno La verdad es que Se mueve mucho Eso sí es verdad Tres Joder Venga Ahora Ese sí va bien Vale Venga Uno Dos Tres Vamos Toma Vamos ya Ahí Sí señor Por fin Artículo atrapado Hostia Me ha costado En fin Bonus de tamaño Bonus de técnica Bonus de lanzamiento Pokémon nuevos Bla 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 Y Nidoquín Sube a nivel 53 Vale Los datos de Articuno Un Pokémon pájaro legendario En invierno Crea nieve congelando la humedad del aire Perfecto Pues nada Vamos a echarle un vistacillo Antes de huir de aquí ¿Qué le pasa a Sergi ahora? Parece impaciente pasar el tiempo Si tenías miedo antes Y ahora estás impaciente por pasar tiempo con él ¿No? En fin Vamos a darle la bolsa Vamos a darle la caja de Pokémon Vamos a darle al Articuno Y vamos a ver los datos A ver cómo está Es ingenuo Eh... Potencial notable Tiene inmejorable Hostia Coge un poco de ataque especial Uff Es inmejorable de ataque PS y defensa Suelen tener 3 O incluso 4 Los Pokémon legendarios De IV Notable de velocidad Y defensa especial Que encima la tiene En contra No está mal Uff Es un poco Parguelilla Este Articuno Pero bueno Después de lo que nos ha costado conseguirlo Bueno está Vamos a usar una cuerda guita Y vamos a escapar de la De la cueva esta Y ya listo Vale Pues vamos a ir guardando por aquí Y en el siguiente Pues iremos a la central eléctrica A por Zapdos Eso será ya en el siguiente capítulo Como digo Eh... Este es bastante facilito El llegar hasta él Sobre todo si hicisteis lo mismo que yo Cuando estabais por Ciudad Fucsia Ir a Isla Canela A través de las Islas Espuma O sea que Es bastante facilito Simplemente No entramos Llegamos Y hacemos el puzzle Que es muy fácil Y ya estamos en The Articuno Y bueno Zapdos ya si que es mucho más fácil Porque simplemente Hacer el recorrido Y ya Así que llegaremos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado este Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con Zapdos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!